Pero con Dios todo lo podemos hacer, bien denle fuerte aplauso a Cristo en esta noche Así que en esta noche, amigo, ven a Jesucristo Póngase de pie, acompañen con sus almas Amigo, ven a Jesucristo, que Él quiere darte salvación Amigo, ven a Jesucristo, que Él quiere darte salvación Como un cordero fue llevado al matadero, por tus pecados fue clavado en una cruz Como un cordero fue llevado al matadero, por tus pecados fue clavado en una cruz Amigo, ven a Jesucristo, que Él quiere darte salvación Amigo, ven a Jesús Cristo, Él quiere darte salvación Como un cordero fue llevado al montadero, por tus pecados fue clavado en una cruz Como un cordero fue llevado al montadero, por tus pecados fue clavado en una cruz Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará ¿Cuántos dicen amén? Si tú amas más a Dios que al mundo, el amor de Dios estará en ti Si tú amas más a Dios que al mundo, el amor de Dios estará en ti Si en esta noche tú le entregas a tu vida, Él cambiará las tinieblas por la luz Si en esta noche tú le entregas a tu vida, Él cambiará las tinieblas por la luz Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo Porque el mundo pasará Y claro que sí, amigo querido De ese mundo perdido Solamente Jesucristo Ay, vida, su nombre Tienes fuerte el aplauso a Cristo